Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y vamos a presentar a nuestros invitados. Con nosotros está Iván Capuzano. Buenas noches, don Iván. ¿Cómo está usted? Decía usted, bienvenidos a la fachosfera. Bienvenidos a la fachosfera, claro. Después de nuestros invitados, yo ya veo al ministro Oscar Puentes apuntándonos a esa lista de gente que se encuentra en esa órbita. Bueno, es que todo que esté en contra de la dictadura de Pedro Sánchez está en la fachosfera, porque hay que decirlo. El comunismo, todo aquel que esté en contra, aunque sea de izquierda, sea fachosfera. Pues me lo pone muy fácil esta noche. Con nosotros también, pues otro miembro de la fachosfera ya muy reconocido por todos ustedes, nuestra querida Alicia Rubio. Doña Alicia, buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Sí, yo soy de la fachosfera tranquilamente. Soy de la fachosfera porque tengo sentido común y porque desde luego, vamos, Sánchez me parece lo peorcito que nos ha podido pasar. Si fuera solo eso, que nos insultara, que nos faltara el respeto, el problema es que lo que quiere es quitarnos cualquier ápice de libertad. Hombre, claro que no podamos hablar porque demos información, ¿cómo se llama? Información falsa, no, ¿cómo le llaman? ¿Información veraz? Sí, sí, no, 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 no. La fachosfera, es decir, todos los que vayamos contra Sánchez lo que decimos son mentiras, rulos. Sí, sí, desinformación, desinformación. Entonces, claro que nos quiere callar. Usted ha sido profesora, ¿no? Sí. Vale, yo le voy a hacer una pregunta. Cuando un tipo en su vocabulario no sale de cinco palabras, fachosfera, fascistas, bulo, fango, fachofera, bulo, fascistas, bueno, franco, tiene un problema de, lógicamente, de aprendizaje, ¿no? Hombre, sí, desde luego tiene un problema de vocabulario, pero lo que sí que está claro es que el problema que tiene es que no tiene ningún otro argumento. Entonces, tiene que ser la máquina del fango, sois la fachosfera, os metéis conmigo y con mi mujer porque sois muy malos, y sois la fachosfera y otra vez el fango. Claro, así que el problema es que no tiene tampoco argumentos, aparte de tener un vocabulario limitado y aparte de, en fin, de ser un cara dura como un piano. Pues vamos a continuar, amigos, porque este señor que quiere acabar con la poca libertad que ya nos queda en España después de derogar la Constitución con la ley de amnistía, pues ahora quiere indultar a su mujer, a su mujer y a su hermano, y para ello tiene que tomar el control del Poder Judicial y, bueno, de los medios críticos. Pero, mientras tanto, ¿qué va haciendo Begoña Gómez? Atención a esta noticia que dice, Begoña Gómez envía cartas a varios medios para defender que no hace negocio a costa de su máster. Tenemos al otro lado de Sky al señor Carlos García Adanero. Don Carlos, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Cuando Begoña Gómez empieza a mandar cartas a los medios, por cierto, cartas donde no dicen una verdad, y dice que no hacía negocios a costa de su máster, ¿a usted cómo se le queda el cuerpo? Bueno, al final a quien va a tener que responder es ante la justicia, ¿no? Entonces ahí es donde tendrá que decir qué ha hecho o ha dejado de hacer. Yo el tema de los medios, el peligro que hay, que al final no son, bueno, yo no conozco estas cartas, pero la amenaza del presidente hoy ha sido terrible, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos debe preocupar, que al final ha dejado bien claro que él va contra todos aquellos medios que puedan decir noticias sobre que no le gusten a él o sobre su familia o sobre la actividad de su esposa o de su hermano, lo cual es una auténtica barbaridad. Mientras ella, pues bueno, parece que eso, que la forma de escribir y a ver si consigues así, pues que la gente no hable, ¿no? La gente me refiero a los medios que son los que estáis dando las noticias. Lógicamente Begoña Gómez es una persona que está imputada en estos instantes. Es verdad que la Fiscalía Europea quería tomar el control del caso, pero el juez Peinado ha puesto pie en pare y ha dicho que no. ¿Cree usted que esa respuesta del juez Peinado ante esa trama que pretendía Sánchez por medio de la Fiscalía Europea ha sido el detonante para que salga hoy directamente amenazando al Partido Popular y a los medios de comunicación? Hombre, ha sido un conjunto, ¿no? Ya lleva tiempo amenazando a los jueces y a los medios de comunicación y hoy ha dado un paso más. Lo del juez es lógico, al final la Fiscalía pide aquello en lo que te competencias, que es en los fondos europeos, pero lógicamente tú puedes estar investigado por varios delitos, no solo por uno, ¿no? El tema de la cátedra, que creo que es un tema importante, y lo de haber puesto a su nombre, etcétera, toda esa cosa, pues no tiene que ver con Europa. Pero las amenazas de Sánchez ya llevan tiempo, ¿no? Al final lo va diciendo y lo peor es que, claro, lo va diciendo y tiene votos para cumplirlo, porque es que en el Congreso votos para taparle la boca a la prensa y para intimidar a los jueces sí que puede llegar a tenerlo, lo cual es una auténtica barbaridad. Yo creo que lo que no podemos hacer es acostumbrarnos a que nos parezca, o bueno, o se pueda permitir que no tengamos libertad de prensa en España o que los jueces estén amenazados por el presidente del gobierno. Es que estamos pasando todos los límites. Por ejemplo, en Hungría o Polonia, por mucho menos, Europa intervino de una forma muy contundente y puso límites. ¿Cree usted que en este caso Europa va a poner límites a esta situación inaguantable? Pues debería, pero yo creo que ya no es que Europa ponga, es que los límites los tenemos que poner nosotros. Es decir, que no podemos estar impasibles ante alguien que está acabando con este derecho. Es que no podemos estar, por eso, mirando para otro lado, ¿no? La gente tiene que activarse y darse cuenta de lo que supone en un Estado democrático el que poco a poco te vayan limando los equilibrios, que son el Poder Judicial, que es la prensa, que es el legislativo en un momento dado, que es el ejecutivo, etcétera, y acabar con todo, ¿no? Yo creo que, hombre, Europa espero que actúe, pero yo creo que debemos actuar nosotros también. Pues señor Carlos García Danero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y reciba un fuerte abrazo. Muchas gracias, como siempre, un abrazo. Y amigos, vamos a continuar porque, lógicamente, Begoña Gómez ha lanzado esas tres cartas, pero el debate desarma con documentos oficiales el desmentido de Begoña Gómez sobre el software y su vínculo con Barrabés. Señora Montero, esas tres cartas que llegan a tres medios, muy diferentes, el economista me parece, el confidencial, y el debate, y en esa carta que manda Begoña Gómez no dice ni una sola verdad, ¿no? Bueno, sobre todo ella se esfuerza en decir que ella no hace negocios con el software, porque algunas teorías, ¿no? Y esto nace un poco en el seno de la universidad, ¿no? El computense, las fuentes que tenemos, hablan de por qué, ¿no? ¿Qué sentido tiene un máster con un portal, con una herramienta, que es el software, para que luego las empresas que han tomado esta formación puedan utilizarlo para captar fondos? Entonces, claro, la teoría es, podría haber detrás más pasos avanzados para poder tener un negocio más adelante, como puede ser la misión, por ejemplo, estamos hablando presuntamente de un certificado, por ejemplo, que la gente tuviera que pagar precisamente en relación a este máster, a esta marca, a este software, o sea, este tipo de, bueno, vamos a decir de teorías, están, lógicamente, circulando por la universidad computense, porque, claro, la gente se pregunta el por qué de todo esto, ¿no? Entonces, ella realmente lo que está diciendo es, yo no estoy haciendo negocio con esto, ¿vale? No estás haciendo negocio. Y, bueno, el debate y los otros medios, pues, entiendo nada más que esto nace de los gabinetes jurídicos, que hacen un desmontado, decir, bueno, pues no, porque están hablando, efectivamente, que también lo comentamos aquí, nosotros en la Ciudad Digital también lo contamos, ella primero lo que hizo fue poner a su nombre su propia marca, Transformación Social Competitiva, a través del Ministerio de Industria, lo solicitó en marzo del 2020, cuando empezaba la pandemia, y se lo adjudicaron en noviembre, más o menos, del 2020. Fijaos que hasta entonces no había nada, pero justo después, Fuentes Nuestras de la Universidad Complutense, nos cuentan que cuando ya tiene la marca registrada su nombre, es cuando empieza a tener reuniones con profesores en la Universidad Complutense. ¿Por qué? Porque necesita un catedrático de la mano para esa catedra extraordinaria, si no, es imposible tenerlo. Es decir, todo empieza ya por ahí. Entonces, y luego el documento que destapan los compañeros también, sobre el Ministerio de Trabajo, que también un funcionario público, por lo visto, dice que también Barrabes trata, presuntamente, de usar como gancho el máster de Begoña para obtener financiación, pues bueno, eso también vuelve a ser, como diría Pedro Sánchez, es una aclaración de interés. Es decir, es farragoso, por lo menos estético no es, y yo estoy de acuerdo contigo. El juez efectivamente tiene que seguir investigando. ¿Por qué? Porque la parte que puede investigar la Fiscalía Europea solamente se refiere a fondos, a fondos europeos. Pero el juez ha dicho, bueno, pero la presunción de delitos, de tráfico de influencias, de presunta corrupción, me toca a mí, que he asumido yo el caso desde el principio y voy a seguir en esa línea. Y esa línea, es cierto que él tiene competencia y no tiene por qué cederla. Y por eso sigue adelante con su investigación. Entonces ya veremos si había enriquecimiento o no económico. Esto tiene que decirlo la justicia. Hombre, si ya se quedó por el software, es un enriquecimiento, vamos. Un software que vale 150.000 euros, algo se ha enriquecido. Pero miren esta noticia, dice, sospechas en el mundo judicial tras los movimientos del Fiscal Europeo de España con los casos de Begoña Gómez y Coldo. Señor Campuzano, estamos viendo, creíamos que el fiscal europeo era un fiscal que dependía de Europa. Sin embargo, depende de Pedro Sánchez. Y ha pretendido tomar el caso Begoña Gómez, quedárselo él, para dormirlo en el sueño de los justos, también el caso de Coldo, y ante, digamos, el golpe de mano que ha dado el golpeinado, hacer piezas y darle solo la parte que tiene que ver en Europa, ¿puede ser esto la consecuencia de que Pedro Sánchez hoy haya salido diciendo que va a acabar con los jueces, con los medios de comunicación? Bueno, lo que está claro es que tanto su mujer como él le han dado mucho bombo y platillo al apartado de pistolar. Se han hecho bastante fanáticos de ese modelo de comunicación. Pero lo que también está claro es, más allá incluso de las afirmaciones que pueden hacer otros medios periodísticos, desmontando las verdades y las mentiras de esa carta, lo que está claro es que el sentido común ha de imperar. Es decir, en este caso, ella tiene un software valorado en 150.000 euros que según ella no está terminado. Entonces, según la misma carta lo que dice ella, no está terminado y por lo tanto no podría ser objeto de comercialización. Entonces, ¿qué es lo que le entregaron estas empresas? ¿Por qué vale ese dinero? Son preguntas que yo me hago como ciudadano. Por otro lado, dentro de ese software que nosotros llevamos hablando ya en varias tertulias, la realidad es que sí que lo está ofreciendo. Porque al final, dices, no lo comercializo directamente, pero es que forma parte del precio que tú pagas por la cátedra. O sea, que indirectamente tú ya estás obteniendo un beneficio por él, ya sea por ofrecerlo como complemento de la cátedra o simplemente por ser una herramienta para captar gente que venga a tu cátedra universitaria. Por lo tanto, el beneficio ya existe. Y por otro lado, se excusa en una cosa que es realmente ligera de agarrarse. Vamos, yo creo que porque tiene que intentarlo de cualquier manera. Pero es que según ella, como no estaba registrado por parte de la universidad, pues bueno, ella lo registró porque alguien tenía que registrarlo. Y que por lo tanto no ha habido competencia o no ha habido un robo a la universidad porque la universidad en ningún momento se hizo cargo de ello. Entonces, bueno, yo creo que ahí queda bastante flojo en esa argumentación. Pero lo que está claro es que volvemos siempre a lo mismo. Al final ha habido tres empresas, grandes empresas, que jamás la hubieran recibido si hubiera sido cualquier otra ciudadana, que jamás hubiera tenido una ciudadana que no tiene una carrera universitaria, ni siquiera una cátedra universitaria. Y por lo tanto, todo ese trato de favor que ha habido previamente es consecuencia de algo. Nos lleva a un fin, ya sea a Barrabés, ya sea a contratos con otras empresas, ya sea a la situación que nosotros queramos considerar. Pero la realidad es evidente. Ha tenido una situación de privilegio y muy favorable hacia ella y por parte de su marido, porque es la mujer de quien es, igual que la fiscalidad, depende de quien depende. Todo acaba siempre en la misma persona. Señora Rubio, estamos viendo maniobras de Sánchez para intentar cerrar el caso de Begoña Gómez, como sea. Ahora intentará también maniobras para cerrar el caso de su hermano. ¿Hasta cuánto va a poder aguantar la justicia? ¿Hasta cuánto va a poder aguantar esta democracia que pende de un hilo, en su opinión? Y viendo también que no hay una oposición firme, contundente, que sea capaz de hacerle temblar a Sánchez. Más bien, Sánchez hace temblar a la oposición. Bueno, es que tenemos un personaje que yo ya lo dije desde el principio, que este no se va ni echando el aceite hirviendo. De hecho ya vimos cómo en estas elecciones tan sorprendentes, en las que nos escamotearon los resultados a los ciudadanos, pero no se los escamotearon a los presidentes. Vimos dos presidentes que dimitían. Una cosa que aquí es impensable. O sea, este señor no conoce el verbo dimitir y a este le están saliendo, le están creciendo los enanos, como se suele decir en su circo. Y este hombre no dimite. ¿Cuánto va a poder aguantar la justicia? Yo espero que aguante todo lo posible, porque es que es la única, es decir, esta democracia depende de que el judicial mantenga su independencia. Y la forma de mantener su independencia, naturalmente, es si la ciudadana Gómez ha cometido delitos, pues naturalmente que se la trate como tal ciudadana que es. Dos cosas, una, yo iba a decir exactamente eso. Aquí lo que hay que ver es si al resto de los profesores de la Complutense les han dado cátedra sin tener titulación. Si es así, pues entonces a esta señora no la están tratando de privilegio. Si al resto de los profesores universitarios de la Complutense les regalan software de 150.000 euros, pues oye, pues será lo más normal en la Complutense. Hay que ver que están forrados. Y desde luego, si al resto de los profesores de la Complutense mandan una carta asesorando a un colega, a una amiga, a una empresa o a un algo y les dan subvenciones, pues es que debe ser que es lo normal. Ahora bien, a lo que vamos, esto es todo rarísimo. Y es que esta señora se dedica a escribir cartas diciendo que ella es inocente, pues bueno, pues qué va a decir. Y luego otra cosa, anda por ahí, pues eso, lo del fiscal. Yo no lo he comprobado, pero en redes anda que el señor fiscal de Europa que nos tocaría es un señor español, hermano de un senador del PSOE. Con lo cual, este señor no es imparcial. Es decir... Apadrinado por Lola Delgado. Que le metieron en anticorrupción. Exactamente. O sea, este señor es parte, implicada, este señor no puede, es imparcial. Lo mismo que se recusan jueces y se recusan, supongo que se podrán recusar fiscales, porque es absolutamente inadmisible. Desde que esta señora Dolores Delgado, después de haber sido ministra del PSOE, pasó a ser fiscal, no del Estado, sino del Gobierno, a partir de ahí es que la fiscalía es un auténtico coladero de gente que no es imparcial. Yo supongo, yo no sé, pero de alguna forma el judicial tiene que poder recusar a este fiscal, porque esto no es un fiscal imparcial. Este señor no va a llevar el caso de Begoña con las garantías de que va a ser. Claro, además este fiscal haría la instrucción él, cosa que aquí en España de momento lo tiene la instrucción los jueces, lo llevaría el fiscal europeo que ya ha dejado en el sueño de los justos el megacontrato de 2.500 millones de euros de El Salvador Villa. Bueno, pues es que este señor, efectivamente, supongo que el judicial podrá de alguna manera recusarlo, ya que parece que el Consejo General del Poder Judicial está empezando a moverse, pues lo único que podemos es pedirle por favor que de alguna forma recuse a este señor por parcial. Pues vamos a continuar y vamos a continuar amigos con esta noticia que dice que el gobierno dio 12 millones a dedo para dos cursos con 10 profesores de Barrabés, el socio de Begoña Gómez. María, 10 millones a dedo, es que estamos hablando de cantidad, no estamos hablando de 10 euros ni de 20, sino de 10 millones. Eso consta además en la denuncia inicial de Manos Limpias que empezó precisamente con estas adjudicaciones y que van señalando efectivamente cómo las sueltes de Barrabés acceden a estos fondos públicos y ahí empieza la denuncia de Manos Limpias. Es decir, por eso se está hablando de presunto tráfico de influencias y corrupción. ¿Qué tiene que demostrar Barrabés? Pues cómo llegan esas adjudicaciones. Y además estamos pendientes también de su declaración porque es muy importante. Vamos a recordar un otro también muy interesante y es que el software de Begoña Gómez es de un máster, no es de la cátedra, pero sí que es del máster Fundaising porque hay un máster que se llama así, hay dos másteres en concreto y está en un portal para acceder a esta herramienta que está en Estados Unidos. Eso lo destapamos en el encierro digital y es una de las grandes claves de este caso. ¿Por qué la Universidad Complutense permitiría que un máster bajo esa cátedra esté alojado en un servidor americano y ni siquiera esté en España o bajo la normativa europea? Esto también es algo que, ya que a Begoña le gusta escribir cartas, porque no contesta esto. Nosotros desde el cierre digital preguntamos a esta cátedra y al máster por qué estaban pasando este tipo de cosas, todavía no nos han contestado. Vamos a seguir porque atención a esta noticia que habla que la alianza de Naciones Unidas con la cátedra de Begoña Gómez la puso en contacto con otra red de formación. Estamos hablando de que las conexiones internacionales de Begoña Gómez se disparan. En enero del 2019 el presidente del gobierno y marido de Gómez prometió a una de las ramas de Naciones Unidas, la Organización Mundial de Turismo, una sede gratis por 75 años en la mejor zona de Madrid con una reforma adicional de 24,4 millones de euros. El regalo efectivamente fue plasmado en el BOE en abril del 2022 y desde aquel enero del 2019 el secretario general de la Organización Mundial de Turismo no ha dejado de impulsar, acompañar, presentar a ministros y hasta desarrollar negocios y empresas para ayudar a Begoña Gómez. Pero el apoyo de Naciones Unidas no llegó solo de la Organización Mundial de Turismo. Una segunda ramificación de Naciones Unidas ha catapultado a la mujer del presidente por medio de la cátedra de la Coputense. Dice, esta rama se llama Pacto Mundial de las Naciones Unidas y figura como aliado oficial y destacado de los negocios de Begoña Gómez. Pues bien, el Pacto Mundial de la UNO además introdujo en toda una red internacional de formación a la mujer del presidente. Una red que, por si fuera poco, cuenta ya con nombre en España y es una brutal catapulca de contratos y negocios. Se llama Academia España directamente. Señor Campuzano, esto es increíble. Se coge, cogemos a la Organización Mundial de Turismo, le regalamos una parte del Congreso de Exposiciones que está aquí en Madrid, a la de la Castellana, hacemos una reforma casi de 25 millones de euros y a partir de ahí la Organización Mundial de Turismo le lanza a Begoña Gómez en otra organización de la UNO en la cual pues empieza a hacer también negocios y contactos. O sea, ¿hasta qué punto se van a utilizar los recursos de España, del gobierno español para que esta señora haga sus negocios? Porque tener que darle 25 millones de euros a la Organización Mundial de Turismo para que esta señora haga sus negocietes nos cuesta muy caro. Fíjate que yo ahí haría una distinción porque no es que se lo dé propiamente a la Organización Mundial del Turismo. Si fuera a la organización como ente, a la Organización Mundial del Turismo, no me parecería mal porque España no deja de ser un país con una preponderancia importante en el mundo turístico. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que ¿quién era el presidente de la Organización Mundial del Turismo? La misma persona que tenía que rivalidar el cargo. Es decir, estábamos en un proceso de elección interna en la Organización Mundial del Turismo y por lo tanto... Claro, es que nos encontramos... El nombre no lo tengo exacto, pero por lo que he podido leer estaba la Organización Mundial del Turismo al igual que cualquier órgano competente y cualquier institución tiene que tener una renovación de sus cargos y en este caso la Presidencia también tenía que renovarla. Entonces, en este caso, el edificio este, aparte de, pues me imagino, otras subvenciones derivadas que habrá que escargar mucho en el asunto porque no me creo que alguien consiga rivalidar la Presidencia porque le den un edificio en la Castellana, pues en este caso Pedro Sánchez ayudó y facilitó este edificio como un pretexto para que esta persona pudiera rivalidar. El presidente rivalidó y por lo tanto, pues digamos que podríamos decir que le debe una a Pedro Sánchez. ¿Ha facilitado con ese edificio favores hacia Begoña Gómez? No lo sé, pero lo que está claro es que su mujer ha conseguido moverse en las más altas esferas de, ya no solamente a nivel español y a nivel empresarial español, sino también en organizaciones internacionales. Al final resulta, pues que también los viajes en Falcon de Pedro Sánchez por todo el mundo, pues también tienen sus beneficios, ¿no? Al final, ¿qué es lo que nos encontramos? En España, grandes empresas, universidades españolas también participando y colaborando y también instituciones. Pero acaso nos pensábamos que solamente se iban a quedar en esto. Pedro Sánchez siempre ha pensado a lo grande. Pensó a lo grande cuando quería ser secretario general del Partido Socialista, pensó a lo grande cuando quería ser presidente de España y por lo tanto, ¿por qué no va a pensar a lo grande con los negocios de su mujer? Pues tenemos al otro lado de Sky, a don Luis Lozada. Buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Jesús Ángel? Encantado, muy buenas noches. Estamos viendo de que Begoña Gómez fue proyectada internacionalmente por medio de la Organización Mundial del Turismo con esa cesión en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid de una obra que costó 25 millones de euros y luego fue lanzada a otra organización ya dentro de la ONU que era una organización donde alcanzaba unos contactos a un nivel, pues digamos, estratosférico, ¿no? La verdad es que promocionar a Begoña Gómez nos cuesta mucho dinero a los españoles. Pues sí, de momento nos costó el edificio de la Castellana más la reforma de esos 24 millones de euros pero más interesante es esta última novedad del Pacto Mundial de la ONU que es una especie de kiosco, de chiringuito, en el que lo que hacen es generar una especie de, lo llaman academia, academia, en este caso Academy Spain, para formar a las empresas en los temas de sostenibilidad exactamente a lo que se dedicaba Begoña Gómez y por lo tanto Begoña Gómez lo que hacía era vender servicios de sostenibilidad, es decir, de tener el sello de que estaban cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y con el Pacto Mundial y con la Agenda 2030, etcétera, etcétera y ella era la responsable de dar ese sello. Digamos que es algo así como si ella fuera la que podía otorgar la ISO 9000 de la sostenibilidad, etcétera. Y claro, eso le daba un poder absolutamente espectacular. No solamente le permitía generar criterios de formación, etcétera, para las empresas sino tenía el poder de dar el sello de que sí cumple con los objetivos de sostenibilidad de la Agenda 2030 y de los objetivos del milenio. Y eso era absolutamente espectacular. Probablemente mucho más interesante que lo de la Organización Mundial del Turismo que obviamente es muy relevante. Pero esto, aunque parece más civilino, me parece muy estratégico porque ella lo que estaba vendiendo es... Yo soy una consultora que ayudo a las empresas a cumplir con los criterios de sostenibilidad y me apoya Naciones Unidas. Y no solo eso, sino que yo tengo el marchamo de Naciones Unidas en exclusividad, el monopolio. Claro, es un negocio espectacular. Claro, es que si era ella la que daba el sello de calidad, todo el mundo tendría que pasar por ella, ¿no? Exacto, exacto. Todo el mundo pasa por el aro. Obviamente no es obligatorio pasar por ese aro. Pero hombre, si pasas por ese aro, si quieres tener el marchamo de sostenibilidad, equidad, etcétera, etcétera, lo que ahora llaman los criterios ESG, pues Begoña Gómez era la empresa, la consultora perfecta. Porque no solamente te ponía el sellito, sino que era la única que te podía poner el sellito de Naciones Unidas, que era lo máximo. Por lo tanto, esa es una alianza estratégica especialmente relevante. Pues señor Lozada, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Recibo un fuerte abrazo. Gracias a vosotros, un fuerte abrazo. Y vamos a seguir. ¿Tiene? Sí, un punto que me parece como hilar el hilo del tiempo, ¿no? Este pacto con Naciones Unidas viene en el 2019. Y a principio del 2020 ya es ya cuando pide poner a su nombre la marca del máster, que se lo concede meses después. Es decir, primero viene esa parte internacional de ese prestigio. Después viene ya la historia de la marca y después viene la historia del máster. Es decir, que en el líneo conductor, en la línea del tiempo, como que van encajando los hechos, ¿no? Y esto además tiene mucho más peso todavía, ¿no? Estamos hablando ya de una marca internacional como esta, que al final el máster se nos queda pequeño si empezamos a hablar ya de estos niveles. Y por cierto, ¿respaldarían el máster de ella o esta cátedra si no hubiera sido la mujer de Pedro Sánchez? Yo me hago esta pregunta. Y otra pregunta. Si ella decía que conseguía fondos públicos, o sea, es que todo el mundo tiene que pasar por el aro. Claro, se sospecha que hay en torno a la Universidad Complutense. ¿Para qué se crea todo este mecanismo? ¿Habría efectivamente finalmente una marca, un sello de calidad que todo el mundo tendría que pasar por él? Esa es la pregunta que está en el aire. Sí, bueno, ya sabíamos que esto de Begoña nos iba a dar muchísimas sorpresas y que empezaba a salir la punta de un iceberg que me parece que nos va a dejar a todos anonadaos. A mí ya esta entrada de la ONU, que es el mayor chiringuito. Es decir, la ONU está acostumbrada a ese tipo de cosas. Los gobiernos dan X prebendas y dineros y luego ellos lo devuelven de otra manera. Eso lo hacen continuamente. Entonces, el hecho de que el edificio, pagado con dinero naturalmente de todos los españoles, sirviera, aparte de que posiblemente se reeligiera este señor por conseguir esa prebenda, para meter en las altas esferas a Begoña y conseguir todo esto, pues, bueno, ratifica lo que todos sabemos. Y es que la ONU es la madre de todos los chiringuitos, porque lo es. Es una institución carísima que no sirve absolutamente para nada, más que para hacernos la vida imposible y para crear este tipo de cosas. Y cantidad de gente tiene negocios con la ONU a base precisamente del dinero público que previamente ha llevado. También lo hizo Zapatero. Zapatero también hizo grandísimas donaciones y luego nos encontramos que puso ahí alguna de sus chicas. Yo pienso, ahora me estoy acordando, porque esto del sello le ha tenido que dar a Begoña, que naturalmente no tenía ningún ánimo de lucro, pero le ha tenido que dar dinerales, porque las empresas el sello lo tenían que pagar seguro. Entonces, todos esos 30 viajes, estoy pensando los 30 viajes a República Dominicana del Falcon, me pregunto yo para qué iría tanto el Falcon a República Dominicana, teniendo en cuenta que República Dominicana es un conocido paraíso fiscal. Y ahí queda eso. Pues ahí queda eso, pero vamos muy rápido, porque es que no nos da tiempo a hablar de toda la corrupción de Pedro Sánchez. En unos minutos vamos a hablar del hermano, dice la noticia siguiente, dice la familia Sánchez Gómez, suma y sigue, dice, vos se persona como acusación particular en el caso del hermano de Pedro Sánchez. Sánchez, vamos a seguir, dice, el hermano imputado de Sánchez dice que la Diputación de Badajoz le fichó para democratizar la ópera. Me dicen que no es vídeo, o sea, que le ficharon para democratizar la ópera. Pero es que esta gente nos toma por imbéciles directamente. Vamos a seguir, dice, preocupación entre los funcionarios que han firmado documentos sobre actividades del hermano de Sánchez. Sánchez, señora Montero, ¿por qué están tan preocupados? Esas son las cosas, por ejemplo, que apunto también, que es la denuncia también inicial de manos limpias. Ellos están hablando de teletrabajo. ¿Por qué le dieron teletrabajo, por ejemplo? Claro, están citados a declarar por parte de la jueza número 3 de instrucción de Badajoz, tanto el hermano de Pedro Sánchez como el presidente de la Diputación de Badajoz, pero también el asesor jurídico de Recursos Humanos, que tiene que, claro, entiendo que si le ha dado una serie de prebendas, privilegios, esta persona de teletrabajo, de las condiciones laborales que tuviera, con el suelazo, por cierto, que estaba cobrando, y ese aumento de patrimonio también que ha señalado manos limpias en la anuncia, pues tendrán que estar preocupados los funcionarios. Ojo, que esto puede ser la punta del iceberg. A lo mejor hay más cosas que desconocemos, que se van a ir viendo a lo largo de la investigación también, que está abierta por parte de este juzgado. Ahora mismo está citando también, está tomando declaraciones, va a tomar declaraciones y va a tener que poner blanco sobre negro la jueza y acceder a todos los expedientes de contratación, de idoneidad, el currículum, porque también manos limpias señaló que él no era el mejor currículum para ese puesto, sin embargo, que como la entrevista fue la mejor, bueno, pues fue fichado por una entrevista, no por un currículum. Señor Guzano, le he dejado a usted la mejor noticia. Porque dicen, el hermano de Sánchez se presentó a fichar en la diputación de Badajoz tras enterarse de la denuncia en su contra. ¿Qué le parece un tipo que no va a trabajar, que en siete años le contratan para dirigir una orquesta y no dan ningún concierto, no va a fichar? Y claro, ¿cómo se puede hacer teletrabajo para dirigir una orquesta? Bueno, eso es difícil, creo que lo tendrá que responder el titular, la verdad que da mucho juego. Esto diría Sánchez, qué fango, qué fango. De hecho, dice precisamente lo del fango, y yo simplemente quiero hablar de los cinco delitos, porque Begoña Gómez a día de hoy solamente está investigada, pero es que ya aquí vemos cinco delitos y no son cosa menor. Tenemos malversación, prevaricación, tráfico de influencias, fraude de hacienda y fraude a la seguridad social. O sea, que al lado Begoña Gómez del hermano de Pedro Sánchez es un ángel de la guarda. Y claro, ¿qué es lo que nos hace preguntarnos? Lo que nos hace preguntarnos es ¿por qué son tan cutres a la hora de hacer estas gestiones? Porque la Hacienda, por ejemplo, cuando tuvo que pillar a Shakira, estuvo mirando foto por foto, post por post de Instagram, de todas las redes sociales, y acabó viendo exactamente cuántos días estaba fuera. En este caso resulta más que evidente, y además con un trabajo como el que tiene y con la actividad que desempeña. Lo que sí, por ahora, la información que ha salido es que al residir en un hotel que estaba en Portugal, que luego acabó comprándose una casa, etcétera, para no tener que pagar impuestos, etcétera, el entramado era básicamente que yo estoy cobrando por un trabajo que hago en Badajoz y sin embargo pago menos impuestos porque estoy viviendo fuera de España con otro tipo de impositivo menor. De lo cual también cabe recordar que este gobierno ha perseguido a mucha gente que ha montado sus propios medios de comunicación o incluso sus propias tertulias a través de otras plataformas, YouTube, Twitch, por irse a Portugal, por irse a Andorra, etcétera, pues es básicamente lo que ha hecho su hermano, irse para pagar menos. Y resulta que en este caso, pues le han pillado. Pues amigos, vamos a darles un mensaje a todos ustedes. Si tienen problemas de artrosis en las manos, tenemos la solución. Existen varios tratamientos para la artrosis de manos. Analgésicos, antiinflamatorios, terapia física, calor con baño de parafina y fisioterapia. Ahora surge otro muy eficaz y más cómodo, los guantes de Relasco Antinanotec. En sesiones de 20 minutos dan masajes, vibración y calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional. Beneficios demostrados por un estudio clínico. Es fácil, aprietas un botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras descansas o realizas actividades ligeras. Se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales que pueden aumentar su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relasco Antinanotec, de tecnología patentada, van a cambiar la vida de millones de personas que sufren artrosis en las manos. Llama ahora al 900-730-122 y consigue además un tensiómetro gratis. Y por cierto, a todos los amigos del Mundo al Rojo y del Distrito Televisión que llamen ahora a ese número que sale en pantalla 900-730-122 van a recibir un descuento especial, especial para la gente de la resistencia. Nos vamos a publicidad amigos, pero no se vayan. Porque si se van, no van a saber la denuncia que ha hecho Luis Pérez. Ha denunciado que existen desviaciones de voto en los primeros recuentos de las actas. Y también está la señora Araujo para hablarnos del caso de Junts, de los votos fantasmas de Junts, que algunos indicios marcan que puede haber hasta más de 100.000 votos más de Junts de los que le correspondería. Más de 100.000 votos. Porque se ha hecho un estudio donde se dice que Junts alcanzó una serie de votos con una participación más alta en las elecciones catalanas y en estas elecciones con una participación muchísimo más baja Junts ha tenido más votos que en las elecciones catalanas. Esos 100.000 votos, ¿quién los ha desviado? Lo vamos a ver todo eso después de publicidad. PULSEGURIDAD PULSEGURIDAD protege tus activos de la ocupación Mediaciones legales y efectivas Cobertura inmediata 365 días al año PULSEGURIDAD con El Mundo al Rojo Una noche larga de fiesta con los amigos Has terminado cansado y con una copa de más Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente Acércate a tu tienda más cercana Iremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante Los lazos que nos unen Plus Ultralíneas Aéreas Lazos que nos unen ¡Gracias! ¡Gracias!